Nosotros habíamos hablado antes con el Poli de hacer algo específicamente para mi proyecto de laboratorio y esa canción era como para ese proyecto. Nos testeamos por DM y un día como que me dijo ya un día tengo tiempo y caño al estudio. Realmente el Poli ya venía con la idea como de hacer algo enfocado como en redes sociales y en realidad como que le tiró un privo y explotó al tiro. Así fue como que se fue muy viral. Entonces ahí fue cuando ya entró el equipo del Poli e hicimos como una negociación para que la canción finalmente saliera por el canal del Pablito Pesadilla. Fue como si ya yo la canción la voy a hacer pero potenciemos, mandamos a alguien más la canción. Yo como que igual sentía que faltaba alguien más la canción para que se potenciara. Y ahí fue que el Pablito Pesadilla se le ocurrió la idea de montar al Nico G. Y fue como que sí, el Nico justo en ese tiempo igual estaba sonando y fue como ya montémoslo. Y ahí fue como que nació el featuring del Polima con el Nico. Por lo que me transmitía el Poli, yo sabía que la canción iba a tener como un impacto así. O sea, uno nunca se imagina el impacto real de la canción, pero yo más o menos cachaba hacia donde iba la canción y el impacto que iba a tener por el plan de marketing que se le iba a hacer, por lo que me habló su equipo. O sea, era una canción que sí o sí iba a funcionar. Lo primero que hice fue como hacer un pad, este que está acá, que se lo hice con el Ana, un plugin BST. Y ahí como que esa es la base, aquí le agregue ese Edith Chain ahí como se escucha, así como un poco arriba. Y ahí después fui agregando melodía, después como que incorporé esta de acá. Es como un synth, ese lo hice con el Omnisphere. Este que es como un sonido así como... Se ve como definirlo, es como una textura, por decirlo. Se ve acompañando, entonces esos tres sonidos como que ahí. Es como el intro. Y ahí ya entra como todo el... Dembow. El mereketengue. Si aquí lo que hice fue utilizar una batería de las librerías de Taiko, el bombo, de uno de los dembos que tiene ahí. La ocupo harto salir en realidad del colega. Y la batería la armé en base a un loop que le rescaté como los bombos y le agregué como unas cositas ahí. Está mezcladito ya, todo eso lo tiré a un boost y en el boost ahí le agregué varios procesos y suena como bien limpiecito. Entonces ahí fue como lo que hice. También suena el bajo que le hice, como pebado en una nota, para que suene así como bien reggaetonero. Y la melodía principal, que es esta de acá. Eso tiene efecto. Tiene también sidechain, river, que como ocupo harto ese efecto para darle algo diferente. Y ahí fue como hice ese sonido. Aquí le agregué el bajo igual. El bajo lo hice con ese plugin, 808. Es un bajo de trap, que yo como que hago eso harto últimamente, como que agrego harto bajo de trap en el reggaeton, como que le hago harto peso. Ahí hay sus cortecitos, uno lo agrega ahí como para darle más énfasis a algunas partes. Y aquí, la variación que tiene aquí es como una parte de trap que le hice. Que es el sonido que entra en el trap, que es como un plug. Es como un plug que hay que dibujé. En esa parte del ritmo, como que le agregué un acorde más. Como de acá hacia atrás, como que todo el acorde es oscuro. Aquí le agregué un acorde un poco más alegre, para que tuviera una variación igual, no sonara tan plano. Entonces aquí para adelante como que el beat suena diferente igual. Y eso, dembow, como filtrado. Dembowcito. Yo lo ocupo harto como para darle un poco de... ¿Cómo se llama? Como una pausa, por así decirlo. Como un puentecito, como se dice. Es que también tiene unos acordes que son así como que van marcando esa melodía. Que es como un plug así que van marcando como... En realidad como que mis beats son bien... Como simples, por así decirlo. Tienen pocos sonidos. Pero cada sonido que elijo es como que... Hace como que llenar todo el espacio. Entonces por eso como que trato... Soy bien como abusquida en ese sentido. De repente me muero harto en buscar un sonido. Pero para que sea el sonido preciso. A veces la clave es como meter pocos sonidos. Pero que cada sonido ocupe un espacio dentro de como... De la atmósfera de la música. ¿Y ese track? ¿Hace cuánto tenia ese track? Yo estaba... el track. No, 2016, 2017 que lo tengo. Todo me hice un cambio, pero no. No me gusta cambiarlo creo que... Como que me identificaba harto ya hasta altura, entonces... La gente escucha eso y sabe que está ahí francés presente en los ritmos, entonces... ¿Cómo conseguiste ese... ese... ese track? Eso lo hice en una página que me dio Melody. Estaba buscando como a alguien que hiciera una voz femenina. Y me dio una página que se llama Fiverr. Como que hay estas personas que hacen locuciones y yo como que busqué la voz que más me gustó. Y ahí como que le mandé a hacer varias frases. Y ahí quedó... Paqué como 8 lucas creo. 7 lucas por hacer eso. En ese tiempo. ¿Cuáles son tus plugins favoritos? O sea, los que ocupé en este son... El Nexus que siempre lo ocupo. El Ana 2. El Omnisphere. Son como mis plugins. El del bajo que este que está acá. Que en realidad lo ocupo harto. Como el 808 de Bass Moodle. Poco conocido, pero lo ocupo harto. Porque el bajo que tiene es como bien agresivo, por así decirlo. Y el reggaeton es de discotec pide eso. Como que sea bien agresivo todo. En el mixer lo que hago primero siempre es ecualizar. Trato de ecualizar y algunos sonidos los compridos. No sé. Con CLA puede ser. Hay una compresión con CLA. En el boost de los drums. Le agrego brillo a las baterías con el One Knob de Wave. También un poquito de peso en los bajos con el PULTEC. Que me gusta que le doy este ecualizador. Para eso. Específicamente para darle peso a los bajos. Como en las pegadas. Aquí le subo un poquito al pique aquí. Lo cualizo un poquito ahí en 700. Ahí donde pega un poquito bien abajo. Y ahí como que le saco la pegada. Y este que es el Shadow Heal Industry. Que en realidad este es como un tipo de compresor. Por decirlo. Pero es de master. Yo lo ocupo harto en baterías. Y creo que funciona bien. Como que le da un... Así que las baterías como que queden bien juntitas. Y con el Black Box. Lo saturo. O sea para que suene un poco más brillosito. Y todo eso. Esos son como los plugins que uso yo en baterías. Esos son como mis favoritos en realidad. Y Fast Filter ahí lo típico. Como vacualizar. Bueno amigos y amigas. Esta fue la deconstrucción. Baby Otaku. Francés in the beat. Con Francés in the beat. Con Francés in the beat. Con la alegría máxima. Que le des like o no. Si obvio. Estaba acá el contenido. Así que aquí apoyando al Mati. Pulento. loose. Actoths. Seis. CALL하게. Actual. Nename. Ceas importante. Mes рыba. Use la mejoratura de la banda. Y es fácil de ponerlo con el sol. Gracias.